Bueno, lo que sucede es que todo se suele ir de México, todo, por ejemplo, bueno, ahorita García Márquez, su familia acaba de entregar todo a Austin, y luego entonces mi hijo Felipe que está aquí dijo que él le daría mucho dolor, porque a mí me habían ofrecido comprarlo en Stanford y otro en Princeton, en Princeton está todo lo de Octavio Paz, todo lo de Carlos Fuentes, y por eso se va a quedar en México al lado de una cantina, lo cual nos va a traer muy buena suerte, porque los que no quieran leer ni hablar de cultura se van a ir a emborrachar allá. Es una colonia muy popular, es en la calle José Martín y es en la colonia Escandón, así que es una colonia totalmente popular. Ay, pues estuvo muy conmovedor porque tenían puestos todas las fotografías de los estudiantes de Ayotzinapa, los 43, y hablamos mucho de eso, y hablamos del dolor que esto causa y de que hay que seguir luchando, no hacer lo que el gobierno pide, que el gobierno pide que se nos olvide todo, pero yo creo que todos vamos a seguir luchando por eso, todos. Gracias.